¿Qué me dices? Corriendo. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente aquí en Chiapas y pues bueno, ahora en uno de los grandes torneos ya que se está moviendo tradición aquí en Chiapas como es San Cristóbal de las Garces. Así es, ¿qué tal Iván? Amigos de Haga lo Pretendido. Pues es un gusto la verdad estar aquí viendo este excelente nivel de charrería con grandes anfitriones, grandes amigos. El segundo torneo Santa Teresa de la familia Flores que pues el día de hoy estamos en esta final donde vemos un lienzo lleno, gran afición, grandes amigos, grandes exponentes charros y que bueno, al final de cuentas es una final muy apretada como se esperaba que sale triunfador Cristo Negro del licenciado Cervantes pero bueno, el día de hoy aprendemos que en la charrería de Chiapas hay buen nivel, hay hermandad, hay amistad y creo que todos los que vinieron a este torneo se regresan con un muy buen sabor de boca la gente que vino de Quintana Roo, de Tabasco, de otros estados, se regresan muy contentos y eso pues soy testigo de un servidor igual con excelentes anfitriones, excelentes atenciones no puedo más que agradecer y felicitarte a ti por la difusión que le das a este evento. Hablando ya de cuestiones nacionales, doctor, ¿cuáles son las expectativas que tiene Federación precisamente conforme al próximo Campeonato Nacional Chiapas 2016? Bueno, yo creo que siempre cuando hay interés de los gobiernos estatales para realizar el Campeonato Nacional pues encontramos resultados extraordinarios, ahorita sabemos que está en proceso la construcción del lienzo charro entonces donde va a ser el escenario y pues como les dije solamente la recomendación a los amigos del estado de Chiapas a los charros, pues que se unan, que tengan esa hermandad que debe de existir pues para que se apoyen y que el mayor número de equipos de la región pues tengan la presencia para estar en este campeonato que seguramente con el apoyo del gobierno de la Unión Estatal que representa Carlos Bermúdez y de la Federación Micana de Charrería, pues tendremos una buena casa para todos los charros aquí en el sureste. En lo personal, doctor, ya cerrando el ciclo al frente del gremio. Así es, bueno, pues ya es nuestro último año y ya el día de hoy pues empieza el año político, el año electoral donde pues ya se empiezan a ver caras y rostros nuevos y yo lo único que les puedo decir es que nos queda un año de mucho trabajo intenso en el cual pues yo y todo el Consejo Directivo seguiremos en la misma línea de seguir apoyando a la institución, de seguir viendo proyectos que tenemos pendientes y a la gente que está empezando en esta etapa como aspirantes a candidatos, pues que tengan todo el éxito que ojalá y se puedan seguir construyendo cosas buenas para la federación y que seguramente la gente que está preocupada por trabajar se van a continuar este tipo de proyectos que tenemos y bueno, sin duda en Chiapas en las fechas del campeonato nosotros vamos a estar al frente, ya vendrá algún presidente electo pero seguramente en la línea que tenemos nosotros será gente que respalde y que nosotros de alguna manera respaldemos para continuar y que la federación es la que hace todos los charros y que está abierto entonces yo creo que Chiapas es un gran escenario, ya habrá nuevas caras pero seguramente vamos a ser buena charrería Ya para finalizar, ¿queda satisfecho? ¿Quedó algo por hacer? ¿Cuál es el balance con el que usted cree que termina? Cuando menos llevan estos tres años Yo estoy contento con el trabajo que hemos hecho, se ha recorrido toda la república se ha visto logros que no teníamos hemos trabajado mucho en las cámaras de diputados en los diferentes estados para que se reconozca la charrería como patrimonio que se blinde hemos tenido logros importantes como las olimpiadas que no habíamos tenido y que se encontró durante esta gestión esos respaldos, esos apoyos ante la CONADE y yo creo que queda un año de mucho trabajo todavía hay muchos proyectos por hacer pero yo como hice un compromiso desde un inicio el trabajar, el apoyar, el estar en todos los rincones del país donde se requiera la presencia de la federación acompañando a los amigos, fomentando el deporte yo creo que esa va a seguir siendo la línea y que obviamente pues esto no es un impedimento para que nosotros sigamos trabajando entonces sí quedan proyectos por realizar durante todo este año pero con el compromiso de que estamos haciendo las cosas bien estamos trabajando en favor y en pro de la charrería en todo el país y la Unión Americana obviamente pues muchas felicidades doctor y muchísimas gracias por estar visitando consecutivamente nuestro estado y pues obviamente nos veremos ya prácticamente en lo que será el próximo Campeonato Nacional así es Iván, muchas gracias y a Galope Atendido muchas gracias por la difusión que le dan a la charrería pero sobre todo por estar presente en todos los eventos aquí en este bello estado de Chiapas Chema, gracias doctor gracias